Podré o no estar de acuerdo con el gobierno y algunas medidas que toma el presidente Luis Abinader. Pero sed justo lo primero si queréis ser felices. Si hay algo en lo que nosotros dominicanos debemos estar claros y debemos felicitar al presidente es en su lucha franca en contra de la criminalidad y la corrupción. El presidente desde que llegó manifestó en su discurso que no había vacas sagradas y que caiga quien caiga se iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Y muestra de que había un enfrentamiento serio en contra de la criminalidad, la delincuencia y sobre todo los actos de corrupción, el desfalco, la prevaricación, el robo al erario público, el esfuerzo de querer una justicia independiente, poniendo una procuradora general de la República independiente con todo el aval moral jurídico por su historial dentro del tren judicial. Comenzando como fiscal, siguiendo como jueza hasta los últimos días de su vida. Y todo el mundo sabe de su interesa de doña Miriam Germán Brito. Usted podrá estar o no de acuerdo y que Yenny viene de las filas del PLD y que la puso Leonel, pero como Ministerio Público de Carrera, todo el mundo sabe que Yenny Berenice Reynoso se la ha juzgado en contra de la criminalidad y la delincuencia y que ha jugado un papel sumamente importante. Y que ha demostrado seriedad el Ministerio Público en la persecución de la corrupción en las acusaciones. Junto con Wilson Camacho, que es el director de la Procuraduría de Prevención de la Corrupción Administrativa, PETCA, han hecho un papel con un trío importante y el Ministerio Público. Y todo el mundo sabe que no solamente porque desde que llega comienzan a caer los grandes del pasado gobierno, sino de su propio gobierno y demostrando que no había vaca sagrada y que él no intervendría. Dentro de las operaciones que iniciaron los procesos de Odebrecht, por primera vez se le dio una continuidad de manera seria. iniciando operaciones especiales como la operación Pulpo, como la operación Medusa, iniciando como operativos Coral, incluyendo hoy la serie de operativos a los que ellos le han denominado Falcón. Y que ha llevado no solamente, entre los arrestados, a Rafael Alberto de Jesús, a un funcionario de este gobierno. Marisol López Ceballos Mari, Elba Teresa Polanco, Víctor Elpidio Paulino Herrera, Francisco Linares Pimentel, Adolfo Reyes Sanabia, Julio César Jiménez Talavera y José Alejandro de la Cruz Morales. Además de los antes mencionados, Juan José de la Cruz Morales, conocido también como Wandy, Wander, el michero, el hombre o el don, también Juan Maldonado Castro, Marcialo, el líder, Marcia Tavares Rodríguez Oli, la princesa, Lenny Vladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco. Según establece el Ministerio Público, los integrantes de la GED adquirieron productos del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustible, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, diles, discotecas, bandas de apuestas, empresas de entretenimiento, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a algunos legisladores. E incluso esta red de narcotráfico es internacional y este operativo se ha hecho con apoyo del Federal Bureau Investigation y de la DEA. Y no solamente aquí, sino en Sudamérica, Colombia, Venezuela, que llevaban esta cadena de drogas hacia República Dominicana para finalizar en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en Europa, utilizando lanchas rápidas, deportivas, edombre, fondo, barcos pesqueros y contenedores. Tanto es así que Jenny Berenice Reynoso expresó que había un diputado que estaba llevando a uno de los implicados y que está siendo investigado y que no fue detenido por su inmunidad parlamentaria. Y todo el mundo sabe que inmediatamente el presidente de la República llega, destituye a la ministra de la Juventud por entender que había cometido actos de corrupción. Se ve envuelto en un escándalo de acoso sexual, el señor Fañas, y lo suspende y luego lo sustituye. Todo el mundo sabe que Luis Michel Dicen, director de la Lotería, el famoso escándalo del sorteo, él y todos los implicados y empleados en este entramado presos y destituidos. Él sabe y todo el mundo sabe las intenciones que el presidente ha tenido y ha dicho que los diputados que han sido sorprendidos en actividades ilícitas ligadas al narcotráfico no van a encontrar el partido ni a nadie como una especie de muralla china sobre la cual ellos van a ocultarse o una especie de cueva como Alí Babá y los 40 ladrones. El presidente ha dicho de manera clara y hay que felicitarlo. Pero hay un error y el error y el pelo o el jabón en el sancocho lo mete Hipólito. Precisamente hoy que se realiza este operativo e incluso el famoso Félix Félix que fueron a arrestar a una persona que pretendía proteger este legislador que está bajo investigación, dice Jenny Berenice Reynoso, el diputado Héctor Darío Félix Félix del PRM que llevaba en su vehículo a un extraditable y que tenía un cerco montado y que pretendía huir, no le importó. Y momentos en que parece ser que Hipólito no estaba de acuerdo con ese nombramiento de Jenny Berenice Reynoso, que es lo que yo puedo oler, y con algún otro nombramiento. A lo mejor él quería que no fuera la honorable procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y no le complacieron en lo que él quería, quizás, a lo mejor. Y hoy, precisamente que se está produciendo este enfrentamiento y el presidente tiene como quien dice que contestarle. Dice Hipólito Mejía en una declaración estorpe que demuestra que hay una fracción que se repite, que era una práctica del PRD, de las famosas luchas internas, de los famosos enfrentamientos y corrientes que terminaron destruyendo y sacando del poder ese partido. Los conflictos y diferencias que tuvo el profesor Juan Bosch a lo interno con Peña Gómez y demás lo llevó a salir y a fundar el PLD. Los conflictos internos que vivieron Salvador Jorge Blanco, José Francisco Peña Gómez, Jacobo Mazluta, hicieron que en vez de darle continuidad en el poder, primero, don Antonio Guzmán terminara un problema de depresión, que es lo que se alega, y no voy a mencionar ese caso, sino el de Salvador Jorge Blanco, en vez de darle y llevarle a su propio partido, permite que salga del poder bajo escándalos divididos y entra entonces Joaquín Balaguer al escenario. Producto de esas luchas y pugnas internas, Hipólito Mejía quiere seguir en el poder, en la gestión de él, 2000-2004, y esas fracciones y corrientes internas lo vuelven a sacar del poder. Y esa historia se repite de ese desangrarse, de ese acabarse unos con otros. Y parece que Hipólito Mejía tiene ahí en su haber, viendo que ya hay gente que está comenzando a promover la reelección de Luis Abinader, grandes grupos que se están beneficiando y que están dentro del poder, y que es lógico, le corresponde hasta por reglas, porque no le está prohibido constitucionalmente a Luis Abinader. Y él tiene ahí a su hija, que es la síndica de Santo Domingo, y que se mantiene como secretaria de ese partido revolucionario moderno, que es hijo del PRD, con aspiraciones. Incluso él, aunque diga que no, siempre va porque siempre quiere estar en el medio. Y atreve él entonces a desacreditar al presidente y esa lucha seria, diciendo que tener y soñar con un ministerio público independiente es una utopía. Entonces, le hace un servicio flaco a Hipólito Mejía, y le echa un jabón al Sancocho, y le genera un problema, y hace que el presidente se incomode y tenga que salir de manera indirecta, aunque no se quiera, a enfrentarle. Y cuando el presidente dice hoy, en este país no hay vaca sagrada, es contestando a Hipólito, ni siquiera a la oposición, lamentablemente. En este país no hay vaca sagrada. En mi gobierno existe un ministerio público independiente que está ejerciendo con las últimas investigaciones que ejecuta de manera muy seria, incluso arrestando a un funcionario y exdiputado de mi partido, Juan, y lo puso como ejemplo, Juan Maldonado, el famoso director de Comunidad Digna, que fue apresado en esta operación, el día de hoy, Falcon, que se hicieron más de 80 allanamientos en todo el país, Santo Domingo, Santiago, San Pedro, llegaron aquí a San Francisco de Macorís, incluso, incautando y cerrando la bomba Texaco que se encuentra en la avenida Bienvenido Fuerte Duarte, esa que está ahí con la Bienvenido con con Fran Grullón. Ahí terminieron y estuvieron incluso hoy, agarraron a todos los empleados, eso fue algo de conocimiento público, todo el mundo pudo observar dentro de ese operativo eso que se hizo, a esa estación que me refiero, esto es parte de estos operativos, reitero, en la avenida Fran Grullón con Bienvenido Fuerte Duarte, tal y como lo acabo de decir, y mírenlo ahí, Telenor acaba de resaltar eso en su portal apenas hace unos minutos y eso pasó esta tarde, producto de ese operativo, de esa operación, ahí está, ahí estaban los agentes de la DNCD, como ustedes pueden ver, cómo pues intervinieron en esta estación hasta aquí en San Francisco de Macorís, incluso se comenta que hay una presentadora que también dentro de los allanamientos fue detenida, y ahí ustedes pueden ver la seriedad, no solamente de este trabajo, y puede venir aquí, y el presidente de la República está citando, ahí estaban los empleados y estamos diciendo que dentro de esta operación Falcón que se puso en marcha el Ministerio Público contra el narcotráfico lavado de activos a nivel internacional, pues este director de comunidad digna, Juan Maldonado Castro, funcionario, desde septiembre del 2020 hasta la fecha, pues fue destituido, y está bajo arresto juntos con unos 10 personas más, dentro de los que están, Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, María Olimpia Tavares, Lady Brademíl Torres Bueno, Delfín Asunción Polanco, entre otros, y uno se pregunta ¿por qué Hipólito hace esto? Eso aviva la teoría de que Luis Abinader camina sin problema de oposición hasta ahora, porque yo les aseguro a ustedes que a partir del 2022, cuando venga la reforma fiscal, el PLD está esperando con un plan, tal y como lo hizo Leónel con Hipólito, para desestabilizar el país, lo mismo que pueden esperar lo del PLD. El PLD tiene en sus manos en estos momentos un plan para desestabilizar el país y para desestabilizar el gobierno de Luis Abinader y tratar de sacarlo y ellos volver otra vez en el 24, con el candidato que fuese. Entonces, no le conviene al PRM estas disputas internas de un Hipólito Mejía que en medio de esto tiene el mismo presidente que salir a decirle que en este país no hay vacas sagradas y que no es verdad lo que dice Hipólito, que en este país el Ministerio Público Independiente es un sueño que es una utopía. El presidente tiene que salir a contestarle a las propias corrientes internas que dentro de su propio partido quieren manchar el trabajo extraordinario que se está haciendo desde el Ministerio Público persiguiendo la corrupción. Y yo creo que usted le hace un servicio muy flaco, muy débil, señor Hipólito Mejía y que lejos de hacer aportes al gobierno del que su hija es una funcionaria electa y que es por el PRM que es ella senadora síndica, la honorable síndica de la primada de América, de la más importante de las provincias del país. y usted no puede estar diciendo en estos momentos, contradiciendo al presidente y el presidente tenía que estarle contestando y en esos dimes directos entonces la gente ve que persiste la lucha interna de corriente que pudieran perjudicar en el futuro por el estadio de división al partido que va hasta ahora gobernando fácil y caminando solo sin ningún tipo de oposición porque el PLD está avergonzado, tiene un paquete de gente cercana al expresidente Danilo Medina preso y no hay uno que saque la cara porque parece ser que se encuentran desmoralizados con un Danilo Medina que no habla o está escondido o está callado huyendo o asustado por la que fuese y usted encontrarse con cosas tan desagradables como esta con un Hipólito Mejía que entiende que es un sueño cuando todo el mundo sabe que aunque yo he criticado aquí muchísimo la permanencia aunque son pero son de carrera aunque sean del PLD y aunque fuese impuesto por Danilo y Lionel pero ya forma parte de una ley están dentro del sistema y es ministerio público de carrera y entonces no se puede poner uno a establecer quizás el gobierno ideal para traer entonces un ministerio público del cielo no lamentablemente se tiene que trabajar con lo que se tiene y el presidente ha hecho esfuerzos para eso ojalá que esas divisiones internas no lo lleven con este Hipólito Mejía que cada vez que habla mete la pata siempre ha sido así nunca he escuchado Hipólito Mejía hablando para decir algo bueno no sé si su estilo de payaso continuado quiere seguir llamando la atención o aunque él diga que no su eterno deseo de aspirar para el 2024 o llevar a su hija como candidata hace que quiera friccionar cuando debiera ser después de ese acuerdo porque recuerden que ellos fueron a una convención interna abierta en el que Luis Abinader le aplastó y le dio una pela y que producto de eso se hizo un acuerdo pero entonces eso le hace mucho daño ojalá que que Luis Abinader cierre un poquito su boca perdón el presidente siga hablando a Hipólito Mejía cierre un poquito su boca para que no meta la pata y el presidente no tenga que estarle contestando a él mismo no tenga que estarle a él mismo y el presidente